Hoy te paso a Choreabuca por la escuela Aunque no le duela, le duela Y voy a poner claro a to' tu familia entera Y el que no quiera por eso no me arrebate Y me di en ganas de salir a buscarte y decirte que Que ya me cansé Que te lo ando a ver no en la escondida y que yo quiero que Ponga claro a tu ma y a tu padre Y le digas que conmigo te sientes bien Que como yo hombre no hay Y que conmigo to' la noche la pasas bien Porque tú eres mía, mía, ah Mía, mía, ah Mía, mía Tú eres mía y de nadie más Porque tú eres mía, mía, ah Mía, mía, ah Mía, mía Tú eres mía y de nadie más Que ellos sienten envidia por la manera tan especial En la que a ti yo te se trata Ellos sienten envidia Porque tú no lo quieres amar Y conmigo que quieres estar normal Mía, ah Porque tú eres mía y de nadie más Porque tú eres mía y a ellos le dices que Mía, ah Mía, mía, ah Mía, mía Tú eres mía y de nadie más Porque tú eres mía, mía, ah Mía, mía, ah Mía, mía, ah Mía, mía De lo mío, mío Pocholo el brillante La insuperable Kilo B, el maestro Produciendo Con Blood Records ToxicroHD, Danny Punto Rojo Gino Moon From X Don Penny Tituar Nosotros sabemos hacer éxito Nosotros fabricamos éxitos Gracias por ver el video